hola como le da mi querido amigo como le va que tal como se llama usted como le dice qué no no creo que le diga así como le dicen a usted don roche usted pescador y aquí está la gente de cruz y está la bella todos estos muchachos son pescadores y hoy día no se han ido a pescar porque no han ido a pescar hoy día llegamos a haya llegado porque aquí solamente pega pinchado o todas clases pescados haya llegado y cuando se ha ganado hoy día cuando se gana ya no nada no es nada que no porque a veces los domingos los pescados no salen así es la cosa que corona a veces de que cuando no sale tiene que que no se pesca nada y ya que se debe que no se pesque el frío de los pescadores a los más pero no trajo nada un poquito para cuántas personas cuando invierten en ellos cuando invierten ustedes por invierten 24 se gana no porque tomando estos pescadores invierten en la gasolina no pero que eso es la ganancia o sea es el doble de vender pescado es vaca de huevo yo que son trabajadores y lo que revenden bueno ha sido un gusto no vemos año bueno aquí estamos en cruzita la bella todo bien mire hoy y eso es la mano para que son ahí ah ahí trabaja ya chévere bueno estamos que te parece me parece muy bien porque buen buen negocio y hasta mí me está dando ganas ya venir a coger mi carro y comprarme uno invertir 100 dólares en pescado y lo revuelo en porto viejo no es malo bros ahorita que no hay no hay dinero que no hay negocio estable y se mantiene de lejito nomás porque un negocio que no genera montonera está bien año vaya a la galea gale que buena año lo que pasa es que por hoy por hoy no 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 tengo intenciones de negocio porque realmente ahora estoy ahora tengo otra posición aquí aquí bueno aquí estamos aquí estamos en cruzita hola 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 hola